Hoy en conferencia a la prensa fue presentado todo el recorrido, bueno las etapas y demás de la Vuelta Ciclística a Guatemala en su edición, ¿qué números? 61 Mira cómo pasa el tiempo Ahí está Estudas Rodríguez, el presidente de la federación, gente patrocinadora de la Vuelta, medios de comunicación, por cierto la Vuelta estará en el grupo Alba Visión por 13 edición, no se pueden perder Alegris Claro, por supuesto La fase final de cada una de las etapas con resúmenes especiales y también en Radio Cadena Sonora, mira, furia azul Entonces hoy ya dieron los detalles, ahí está la dedicatoria El día de los niños con cáncer, qué bueno Del 23 de octubre al 1 de noviembre, 10 etapas, 1290 kilómetros de competencia, 30 metas volantes, en fin El control antidopaje que estará a cargo del ANADO, 20 controles, los mismos serán enviados a La Habana, Cuba, viene la selección de México, varios equipos internacionales a competir Bueno, todos los detalles de un deporte que tiene su fuerza en todo el país Sí, claro En el interior, mira cómo esperan la Vuelta, y justo en la última etapa es súper alegre Es una alegría en el periferio Bueno, vos participaste en varias vueltas, ¿no? Sí, sí Bueno, y esta entrada Tengo aquí tu anécdota que no la voy a decir No, no, no la diga, no, no, no es necesario, pero pues La tengo grabada La tengo grabada, sí Tuve la oportunidad de participar en tres vueltas Yo tuve la oportunidad de cubrir Un pelito sal Yo tuve la oportunidad de cubrir, creo que cuatro o cinco, y todavía las vueltas grandes, de 15 etapas Usted, Walter, no, ¿verdad? No, 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 únicamente los resúmenes y aficionado para normalmente ese primero Para salir al periférico Sí, claro, salir al periférico, plato de fiambre y demás Los barriletes A esperar el paso de los ciclistas Es tan bonito y justamente a eso iba Porque la vuelta ciclística es tan tradicional en el mes de octubre Que finalizara el primero de noviembre La gente, las familias se reúnen alrededor del periférico para todo esto Así que enhorabuena Y en el interior, como lo decía Pedro Esperan la vuelta ciclística y la promoción del barrilete de la furia Pues ya lo sabe, a través de Trecevisión por televisión Y a través de Radio Cadena Sonora Pues para la gente que sintoniza la vuelta